La mujer policía disfrazada entra directamente, le tira a matar. En las primeras horas de esta mañana se presentó un asalto a una institución bancaria. Los hechos se complicaron ante el fallido intento, y por lo tanto los asaltantes tomaron como rehenes a cuatro personas que se encontraban en el interior, incluyendo al gerente de las ofensas. Más de un centenar de policías municipales, judiciales del estado, incluyendo a militares, sitiaron el lugar e inicia así la negociación. Mira, no puedo platicar yo contigo, no puedo entrar, voy desarmado. Puedo platicar y proponer, puedes proponer lo que guste. Por el dinero, muchos trabajan, algunos roban, como quieras se fajan. Pocos honrados, muchos sinvergüenzas, demasiados los que optan por la delincuencia. Un recurso fácil, por el momento, después de un tiempo se vuelve un tormento. Ya no existen risas, tan solo lamentos, de tu vida se apodera el sufrimiento. Aunque ahora huyas, te salgas con la tuya, siempre habrá un feo que tu zona patrulla. Porque a cada puerco le llega su hora, por el enemigo o una mano traidora. Haga lo que hagas, hazlo con cuidado, no confíe en nadie, el mundo está comprado. Tu mejor amigo puede ser el dinero, aunque todos saben que es el más traicionero. Por el podrito, por el maldito, por el sucio, el traicionero. Por el amado, por el odiado, por el lavado, el más buscado. Cuánto tienes, cuánto vales, a cuál de las clases sociales perteneces Cuál es el trato que en la sociedad tú te mereces Depende cuánto tengas o lo que hayas logrado Depende cuánto pagues o con quién estás conectado Por el dinero baila el mono, dichoso aquel que tenga su trono Dichoso aquel que su vida tenga hecha, el que recoja el fruto de su cosecha Todo en la vida requiere sacrificios, sea como sea toca aprender oficios Todo el empeño como si fuera un vicio y ser verdadero no ser ficticio Hay más maneras de ganarse un par de pesos, yo me sé un par por eso siempre progreso Pero cuidado no me pillo en el proceso, la ley porque voy a caer preso Por el podrito, dinero, dinero, por el maldito, dinero, dinero, por el sucio, dinero, dinero, el traicionero Por el amado, dinero, dinero, por el odiado, dinero, dinero, por el lavado, dinero, dinero, el más buscado Unos trafican, otros negocian, muchos trabajan, la vida se bajan Para unos es fácil, para otros difícil For some it's too hard, a un poco it's too easy Sigue la batalla contra la pobreza A veces no hay nada que poner en la mesa Pero eso realmente no me da tristeza Amar pero lo inconsciente desperdicia riqueza Para hacer dinero necesitas dinero Eso tienes que meterte en la cabeza Primero actuar como un guerrero En cuanto a los negocios Y no confiar en nadie aunque digas a tus socios Porque donde hay comida siempre existen las ratas Llenas de mañas y de hipocresía barata Que tienen doble caras y dicen ser amigos Pero realmente son tus toros enemigos Por el podrito Dinero, dinero Por el maldito Dinero, dinero Por el sucio Dinero, dinero El traicionero Dinero, dinero Por el amado Dinero, dinero Por el odiado Dinero, dinero Por el lavado Dinero, dinero El más buscado Todo el mundo lo busca y desea tenerlo Pero el dinero No compra ni el amor Ni la felicidad Definero, dinero